¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días La novedad yo y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que este ser de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no nos separa La vida no me estás dejando atrás Lo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que este ser de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no nos separa Yo quiero amanecer contigo amor La vida no estás dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Yo quiero amanecer contigo amor Yo quiero amanecer contigo amor ¡Gracias! Tú Lara Tú Lara